Charlie Cardón en vivo en La Chosa ¡Dame ganancia! Primero que todo quiero darle gracias a Dios porque para mí es un honor estar en esta hermosa nación una nación que los colombianos siempre tenemos en nuestro corazón deseamos la paz en lindo estamos celebrando 25 años de La Chosa Náutica con ustedes que son su público, su gente ¡Haga feliz a una vaca! ¡Haga feliz a una vaca! ¡Coma ceviche! ¡Pero en La Chosa Náutica! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Quiero que canten conmigo, Lima! Hagamos lo que diga Y vamos a entregarnos y me diga Que la crisis terminó Lo malo queda atrás, querida Hagamos lo que diga el corazón ¿Cómo dice? Hagamos lo que diga el corazón Verás como se nos cambia la vida Tenemos que olvidar Y pronto se da la herida Hagamos lo que diga el corazón Siempre peleando Esto se tiene que acabar Vueltas y vueltas Siempre en el mismo lugar Suerte que tenemos ¿Quién se acuerde de los dos? Si hay un corazón que tiene lo que te falta a ti Si hay un corazón que tiene lo que me falta a mí Hagamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos y me diga La crisis terminó Lo malo queda atrás, querida Hagamos lo que diga el corazón ¡Alegría, alegría, alegría, Perú! ¡Vamos, alegría! ¡Alegría, alegría, Perú! ¡Vamos, alegría! ¡Alegría, perú! Que es cosa bonita, que con los ojos nos vemos Y que por dentro llevamos, pero no lo sabemos Que es cosa bonita, que con los ojos nos vemos Y que por dentro llevamos, pero no lo sabemos Que es cosa bonita, más bonita Más bonita es tu arcana en el mar Sin tocar, sin tocar la puerta Que es cosa bonita, más bonita Que llega en el corazón y no sale con ninguna razón Que es cosa bonita, que con los ojos nos vemos Y que por dentro llevamos, pero no lo sabemos Que es cosa bonita, que con los ojos nos vemos Y que por dentro llevamos, pero no lo sabemos Y que por dentro llevamos, pero no lo sabemos Y que por dentro llevamos, pero no lo sabemos Hagamos lo que diga el corazón Hagamos lo que diga el corazón Pero hay prisa, que me quita la camisa Son sensaciones, muchas revoluciones Hagamos, hagámoslo, que no hay más ocasiones Que es cosa bonita, que con los ojos nos vemos Que es cosa bonita, que con los ojos nos vemos Y que por dentro llevamos, pero no lo sabemos Que se escuche la alegría Perú Que es cosa bonita, que con los ojos nos vemos Y que por dentro llevamos, pero no lo sabemos Que es cosa bonita, que con los ojos nos vemos Que es cosa bonita, que con los ojos nos vemos Hagamos lo que diga el corazón Hagamos lo que diga el corazón Hagamos lo que diga el corazón Ven a prisa Que me quita la camisa Son sensaciones Muchas revoluciones Y hagamos, hagámoslo Que no hay más ocasiones Y que resisten presiones En nuestras colecciones Que no está bonita Que no nos vemos Y que por dentro llevamos Pero no nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!